¡Elle! ¡Elle! ¡Van ya! ¡Van ya! ¡Elle! ¡Pantaguetito, levantado! ¡Pantaguetito, levantado! ¡Está quieto, caseto! ¡Elle! ¡Van ya, levantado! ¡Van ya! y no sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la prestación que más grande, ¿Dónde en Honda? En la ciudad de Biala Tugu, desde la primera hasta la última, hasta la última. La primera hasta la última. ¿Cuántas sesiones? En la última sesión de 3 sesión. ¿Tú 3 sesión de 3 sesión de masuk? 1,5. 1,5 meter ya, add-on. Sebelum abung, ya. Oh. Sebelum abung, ya. Sebelum abung, ya. Oh, ini baru mabung ya, rawatan mabung. Ya. Mungkin masih cari-cari sedikit ya, gitu ya. Ya, mungkin ada perubahan atau bagaimana. Propel sih masih okey. Oke, siap, siap, om. Oke, thank you, om. Siap. Semoga sukses selalu buat kacauannya buat Honda dan buat amunisi dari Garu SF ya, om. Siap, om. Ya, sukses terus. Selamat lah. Ini meriah. Terima kasih. Oke, thank you, om Gu. Sama-sama, Bos Gu.